Tienes una de dudas y una de un campo Tus monas, señales de tu corazón Para llegar a ver las luces escondidas que tiene tu amor Oh, oh, oh Y en remontos llegas me sigo esperando Y ver melodías para una canción Para llegar a ser como antes de ese signo de tu inspiración Oh, oh, oh Si me levanto un día y no encuentro la salida Y ya no sé más dónde voy Puede que aparezca mi ventana con el sol de la mañana Una señal de tu amor Que llegue ese sol Si decidí perderme y no pude detenerme y cambié de dirección Puede que yo escuche de repente algo que suene dulcemente De una señal de tu voz Que llegue tu voz Que llegue tu voz Que llegue tu voz Que llegue tu voz Oh, oh, oh En un bar de dudas y una de un campo Busco las señales de tu corazón Para llegar a ver las luces escondidas que tiene tu amor Oh, oh, oh Y en remontos llegas me sigo esperando Y no hay melodías para una canción Para llegar a ser como antes de ese signo de tu inspiración Oh, 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 oh Si me levanto un día y no encuentro la salida Y ya no sepas donde voy Puede que aparezca mi ventana con el sol de la mañana Una señal de tu amor Que llegue ese sol Que llegue ese sol Que llegue ese sol Oh, oh, oh Y en un bar de dudas y una de un amor